Música 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 Otra taza Otra taza que se te cae Cristian Nada, nada, ya esta tercera que se te cae en la semana Pues que tienes en las manos Como el señor, el patrón No trabaja, pues a ti no te cuesta ¿Verdad? Fácil se te hace estar quebrando Quebrame la caberta ya si quieres No, no, es que ni para limpiar Tu cuarto eres bueno Cristian Nada, no, ya deja de ahí, yo la rejunto Es que de seguro ni tu amigo Mijo, mijo ¿Verdad que tu si limpias tu cuarto? Si Si, si como Tu amigo Música Música Má, ¿se acuerda de la chava que le dije en la escuela que me gustaba? Hey Hoy ya le pude hablar Y la verdad es que me cayó súper bien No, 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 es un amor de persona la huerca Eh Y pues si, este Pues me gustó Y No estaba desnuda Eh Chiche Mamá, ¿no tienes el control por ahí? No, ahí déjale, ahí déjale, no le cambies Bueno, me puedes pasar mi celular, porfa No, 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 espera, mira, está Mamá, pero ahorita están las olimpiadas, la repetición No, no, mira Pásame el control Este documental, el documental este ¿Qué onda, le gustó la película o qué? Si, estuvo bien padre, ¿verdad que estuvo bien padre? Si, si, si Estuvo bien padre, estuvo bien bonita Así como las fotos de la chava a la que te la pasan, dole like en Instagram Amor, pero qué Amor, pero qué ¿Quién chingados es? ¿Quién? No, pero yo no le doy like a nadie No le doy like a nadie No le doy like a nadie ¿Quieres que estoy tonta o qué? Amor, tú siempre te la pasas Quítate, quítate, quítate No me hables Ah, o sea, espérate No me hables Mario, 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 son jaladas, ¿a poco no? O sea, tú salvarías a tu novia, la verdad No, espérame No, 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 cállate al hocico, te lo meo ¿Qué onda, Paco? ¿Qué onda, Paco? Pásale, pásale No hay cover, no hay cover Gracias No, ya no, ya no puedes pasar Perdón Pero, pero... Está lleno, ya, full, lleno ¿Qué fue? Ya No puedo pasar Ya no Bueno, pues ni modo, vámonos de acá No, 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 ¿cómo? Pues ya vámonos, no, 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 no Ah, no, eh, güey, si quieres te pido un Uber, güey ¿Me das chance, güey? No, ya no puedes salir tampoco Bueno, eh... No, no, ni te preocupes, eh No, 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 o sea, yo... Pues bueno, eh, este, ahí estamos al pendiente para que estén en tu control del proyecto Simón, güey, gracias Este, justo hoy, gracias por venir Sí, muchas gracias Oye, pero pues acuérdate que tenemos que ir a la oficina para apuntar todo lo del libreto Ah, sí, sí, ya, de hecho ya estoy checándolo con Cristian, güey Sí, para enviar los correos Bueno, gracias, Cristian No, porque, o sea, me hablaron y me dijeron lo del proyecto Sí, sí, ya Y la verdad sí les pareció Ya me dijiste, güey Está muy padre Nos manda la info, gracias Sí, no, pero es que, aparte de enviártela, también podemos como que imprimirla y mandar el proyecto Cuidado, güey, cuidado, cuidado, cuidado Este, por ahí no estamos hablando, eh Dale, 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 aquí, aquí cabes, aquí entras bien No, 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 hazte para atrás Hazte para atrás No, pero tuerce, o sea, y luego ya... No, pero es... No, no... No, pero es que, o sea, como para allá Tienes que quedar... No, pero más... ¿Cómo, Mario? ¿Cómo? ¡Más para acá! ¿Cómo? ¡No! Hombre, gracias por invitarme, Mario Neta No, 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 gracias Neta Muchas gracias, brother Gracias por venir a mi casa, cuando quieras No Aquí tienes tu casa Gracias, güey Completamente para lo que se te ofrezca Gracias Aquí estoy siempre, eh Gracias No, pero es que, o sea, cuando tú gustes, aquí tienes tu casa Gracias, gracias, gracias Lucas, o sea, por favor No, o sea... Sí, güey Sí Mira, Mario, yo sé que no nos conocemos mucho, pero ya salió el sol, ya va a salir el sol Eh... ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Bien Yo he visto que te va muy bien Sí Yo, yo no acabé en la escuela, carnal No No acabé en la escuela... Ay, ay, me gusta amar Dame un pinche abrazo, carnal Dame un pinche abrazo Sí Tú eres cabrón, güey Música Hoy por cerca de tu santo te las cantamos aquí Despierta, 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 mira que ya amaneció Hey, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video, ya miraron y así dieron cuenta que el día de hoy no hice este video solo, tengo un invitado súper especial, fue Héctor Leal Claro que sí, muchas gracias a toda la gente por ver este video, gracias Mario por la invitación y pues esperen un video de Mario y yo juntos en mi canal también porque va a estar súper padre y varias sorpresitas de que traemos juntos Sí Espero que se les haya pasado súper bien No olviden suscribirse al canal de mi buen amigo Héctor que pues ya tiene sus muchos suscriptores Muchitos da Yo ahí voy para alcanzarlo No olviden también suscribirse a mi canal que está un botoncito rojo en la parte de aquí abajo, es completamente gratis y los videos te van a llegar a la comunidad de tu hogar Yo soy Mario Yo soy Héctor Leal Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho, bye Bye No, no estaba desnuda Eh, la chava No estaba desnuda Chava a la que te le pasas dándole pi... Hasta me trabo, digo que... Hasta me trabo Es el despierto desde... Si, despierta o... Despierta Qué hombre Ahí está, abierta la puerta, se le sienta porque no batalla la señorita O sea, si la abriste Pero no la abriste porque tú quisieras abrirla, o sea, no te naces Pero...